Continuamos en este video con la parte 2 del ejercicio 46. Vamos a trabajar con este inciso, el B. Entonces, para ello, para poder calcular esto que está aquí en celeste, primero tenemos que conocer el determinante de B. Para eso vamos a utilizar propiedades determinantes. Lo primero es dividir esta segunda columna, digamos, por sus términos. Por un lado este y por otro lado este. Entonces nos van a quedar dos determinantes. En el primer determinante copiamos solamente este de aquí y el resto lo dejamos tal cual. Y en el segundo vamos a dejar todo igual, pero vamos a dejar este elemento. Bien. Entonces, fíjense que por un lado este de aquí quedó acá y luego este quedó acá. El resto no cambió. Ahora, si observamos, como esta columna y esta columna son múltiplos, este determinante es 0. Entonces lo podemos quitar. Lo borro todo y me quedo solamente con que el determinante de M está dado por esto. Bien. Y trabajamos solamente con esta parte. Ahora, la idea siempre acá es que esto que nos queda se parezca al determinante de A. Entonces tienen que decir a 1, a 2, a 3. Para eso vamos a hacer otros cambios. Vamos a permutar estas dos columnas. Recuerden que por cada permutación el determinante cambia de signo. Así que una vez que yo los cambio de lugar, bien, haré un menos afuera. Bien. Luego, este menos puede salir junto con este 3. Entonces quedaría aquí un 3 afuera, ¿no? Menos y menos se cancela. Por eso quedó positivo. Entonces quedaría a 1, a 2 y a 3. Entonces nos queda que el determinante de M es 3 veces el determinante de A. Recordemos que el determinante de A es 3. Entonces nos queda que el determinante de M es de 9. Bien. Y ahora que lo tenemos, podemos venir acá y hacer un poquito de propiedades de determinantes para poder calcularlo. Entonces, en primer lugar, este 1 medio puede salir, pero sale elevado al orden de las matrices. Las matrices son de 3 por 3. Bien. Entonces sale al cubo y queda el determinante de A traspuesta inversa y MT. Bien. La traspuesta de M. Aquí, a su vez, también se puede distribuir. Bien. Porque están multiplicando. Entonces me queda, por un lado, este determinante y por otro lado, este determinante. Bien. Producto de dos determinantes. Vamos a copiar un poquito más prolijo. Me quedaría así. Entonces. Bueno. Un medio del cubo sería un octavo. Y aquí, este exponente puede quedar fuera también del determinante. Entonces queda el determinante de A traspuesta inversa. Y el determinante de M traspuesta es igual al determinante de M. Luego, el determinante de A traspuesta es el determinante de A. Entonces, el determinante de A inverso, es lo mismo que decir, 1 sobre el determinante de A. Lo dejamos así. Bien. Con mis tostos iguales. Entonces, el determinante de M es 9. El de A es 3. Entonces me queda esta cuantita. Bien. Si simplificamos esto nueva a 3, entonces nos termina quedando 3 octavos. Y ahí tenemos el resultado de esta cuenta. Bien. Ahora sí. En el próximo video vamos a hacer estos dos incisos. Bien. El C y el D. Es decir, vayan a la parte 3 de este video. ¡Gracias!